Vivo Apenas pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó Que triste me siento hoy Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón En dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón En dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Estoy a punto de morirme del dolor Y que se escucha el grito Y que se escucha el grito machino Mi más grande amor Si tu corazón no es mí No hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? Lo he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y no se voy a olvidar pero aprendí Y no se Y no se Y no se si al despedirme Otra vez Al decirte a dónde va, qué da de amor No me juzgues, no me cedes Voy en busca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sé de olvidar pero aprendí Sé que me prometí tener Más cuidado al escoger a quien le daba el corazón Sé que juré medirme más A la hora de entregar mis sentimientos de un jalón Cuando te conocí Me olvidé de seguir Con el plan de no clavarme Ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar Pero te tomé la mano Como me iba a imaginar Que me acabaría soltando Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol Pero te probé los labios No me pude detener Y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos Y yo que a ti te amaba Hasta con los ojos cerrados Y por esta compa cari león Que por más que intenté No piste a riego No se pudo Cuando toca, toca compadre Pura banda me de ese viejo Yo ya no quería tomar Pero te tomé la mano Como me iba a imaginar Que me acabaría soltando Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol Pero te probé los labios No me pude detener Y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos Y yo que a ti te amaba Hasta con los ojos cerrados Si estás pensando en mí Vas a perder Yo si fuera tú Mejor olvidar Yo si fuera tú Mejor me alejar Pero si quieres llorar Tu llanto puedo provocar Te despreciaré Te despreciaré Hasta que me canse Así como tú Me despreciaste Así como tú Me lastimaste Te haré Te haré el mismo daño Que una vez Me hiciste tú Tú Cuando me tenías No me valorabas No me respetabas Y me destruías Me pedías Me pedías Me pedías Porque no sabías Que sentías por mí Y yo te pedías Y yo te pedí Llorando Y después Y después te diste Cuéntate Lo que valía Este amor Que te ofrecía Pero ya es muy tarde Y tú sabes Que siempre fui firme contigo Corazón Cuando me tenías Cuando me tenías No me valorabas No me respetabas Y me destruías Me pedías tiempo Porque no sabías Porque no sabías Que sentías Por mí Y yo te pedí Llorando Que no me dejaras Cuando me tenías Nunca te importé Nunca me cuidaste Y yo que te amé Como nunca había amado Pero ya olvidé Pero ya olvidé Y después te diste cuenta De lo que valía Este amor Que te tenía Pero ya es muy tarde Pero ya es muy tarde Corazón Ya es muy tarde Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi la señal No vi la señal Desde que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Yo que no funcionó Yo que entregué Mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía No me pidas disculpas Porque no tengo un corazón Así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Cuando me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Oh 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 ¡Suscríbete al canal!